hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro gran unboxing acá de estas figuras de marvel legends este es un paquete doble que incluye al iron man mark 85 y al thanos que viene con el uniforme de endgame estas figuras son de la nueva línea de marvel legends the infinity saga vienen con varios accesorios diferentes cabezas diferentes armas y acá los tenemos entonces a gran iron man mark 85 y al thanos y yo sí estuve esperando este tanos como ustedes saben yo le hice el unboxing a tanos y los hijos de tanos que viene con el otro traje que es de infinity war y éste trae el traje de en game a esa armadura que la vi me gustó mucho 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 el detalle el diseño viene ahí con el gantle listo para hacer el snap ahí con esa arma grande doble blade que ya la habíamos visto y que se ve bien chévere y acá está el gran iron man y nos vemos sólo un poco el arte de la caja que se ve muy muy chévere estoy muy muy contento con este arte ahí tenemos avengers en game el gran póster de esa película que estuvo increíble sí para que no hay que ser mezquinos y hay que decir la verdad estas películas de fin y de war y en game estuvieron muy muy chéveres y yo disfruté casi las dos igual de repente en game me gustó un poco más un poquitito más entonces acá los tenemos y guau bien bien nice hay como pueden apreciar para serles sincero esta armadura de iron man como que no no me llama mucho la atención en verdad prefiero el mark 3 que bueno ojalá que ya muy pronto le estaré haciendo su unboxing también yo tengo el mark 3 del sh keywords pero no este paquete doble dije no lo tengo que tener y mira qué bonito el detalle de la caja adentro hay con todos los símbolos de todos los personajes y entonces lo que voy a hacer con estas figuras es voy a sacarlas por completo todos sus accesorios cabezas y se lo voy a poner ahí para mostrárselos y entonces acá lo tenemos al gran iron man interpretado por el gran robert downey jr muy 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 buen trabajo definitivamente desde la película es la primera película iron man salió en 2008 2009 muy muy me gustó mucho esa película y acá está y no si esta figura se mueve muy bien y el traje no no está tan malo yo pensé que no me va a gustar pero sí sí me gusta pero igual preferiría al mark 3 mejor que al mark 85 marco 85 igual sí sí se parece al actor ahí está tony stark y esta figura viene con dos cabezas acá está obviamente cuando tiene el casco de iron man y acá está el rostro normal obviamente este es el rostro que bueno ha estado ahí en la batalla y si le ha caído le han caído sus buenos puñetes ahí patadas entonces acá está normal y acá sus poderes están que desaparecen ahí en el background porque también son azules y me gusta mucho este detalle del chido que ya se lo vamos a poner dos pares de manos puños y manos abiertas y este es decir mi favorito me gusta mucho este accesorio esta arma que sí que la vemos que la utiliza en la película está bien más sí muy muy chévere entonces ahora le voy a mostrar acá el tanos y este danos y está chévere está espectacular gustaría que brille un poco más pero ya me tendría que comprar el fh igual para eso pero bueno entonces acá este tanos está con la mano ya para hacer el snap y lo único que no sé es esta cabeza cuando está desapareciendo porque si es que no estás apareciendo la cabeza parece que estuviera con barro llena de barro de tierra pero yo creo que es la cabeza con la que usa para desaparecer acá tiene otra mano que saca también cuando está usando el gamle pero acá está para agarrar puñetes allá todo el mundo a capitán marvel también cuando la agarra ahí como está con esta mano obviamente entonces lo bueno como les digo esta cabeza no me gusta pero lo bueno es que viene con tres tipos tres cabezas más entonces está ahí está él ahí con su sonrisa y media porque se burla esta cabeza es la cabeza con el casco que también está bien chévere está creo que la voy a poner y con la que lo voy a dejar ahí molesto porque los avengers no se dejan y le están dando duro y está acá está serio más preocupado sabe que el futuro va a cambiar o que ya cambió entonces se le ve preocupado pero muy buen detalle y esto obviamente esta arma viene de ser igual es mi accesorio favorito sí obviamente esta versión me gustó más que el otro pero déjenme mostrar el otro para hacer la comparación y entonces acá tenemos al otro tanos el de infiniti world que éste tiene el gamle el dorado y yo también está chévere pero obviamente esta armadura le da más puntos a este tanos pero si prácticamente son lo mismo excepto obviamente el traje sino también está a mí me gustó mucho este tanos pero entonces ahora lo que vamos a hacer es le voy a cambiar algunas cosas y obviamente le quiero poner este accesorio entonces hagamos eso entonces acá empecé con el iron man y ya le puse sus accesorios y miren esa esto que como un doble doble cuchillo espada es lo único que puede ser es un arma bien cool y su chido su escudo ahora que acá ahora que lo veo con todos estos accesorios y con el casco sí me está gustando demasiado está bien bien cool este iron man y una cosa que no me di cuenta ahí es que acá hay no mantiene la mano con la que él hace el snap el chasquido se llama y no otro muy buen detalle es obviamente acá estás cuando está herido casi al final muy triste en spoilers obviamente pero muy buen detalle que los que nos pongan esto y creo que está acá es para sus pies si no me equivoco sí y yo creo para las manos también así obviamente para las manos ahí tenemos sí pero obviamente a mí me gusta cómo se ve ahora yo creo que así lo voy a dejar para su display pero ahí la tenemos ahí con la mano para hacer el poder pero no como les digo me gusta mucho cómo se ve así muy muy gran detalle a ver lo voy a poner también un momento para que lo vean cómo se ve con con esta cabeza que en verdad él el detalle es increíble muy 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 buen trabajo la gente de marvel legends con esta figura es idéntico y entonces acá el gran tanos ya le puse su arma su espada doble doble blade como se dice y no si es un accesorio muy muy bacano muy chévere muy contento con con estas dos figuras están bien chéveres en verdad en esta ocasión no tengo favoritos los dos me gustan igual están bien bien espectaculares como le digo estos accesorios son los que hacen la figura prácticamente para mí y no pero entonces le dije que le voy a mostrar acá al iron man con la otra cabeza y y hagámoslo y qué tal tony stark ahí el gran robert downy excelente el trabajo el detalle de estas figuras muy muy contento cada vez las hacen mejores sí y hasta éste creo que le he visto me parece que se parece un poco más a la del s de chef y wards creo bueno estoy hablando duro porque la tengo pero y entonces como le digo estas figuras están espectaculares totalmente recomendadas ahí a todos los los fans del mcu de avengers de iron man de marvel legends entonces no se olviden de suscribirse comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima